Creo que tienes razón. Soy mejor que tú, Conrad. Solo un debilucho y un cobarde pelea como tú lo haces. Nostramo, no te hizo miserable, hermano. Siempre tan débil y patético, ya estabas languideciendo en la cuna en el momento en el que padre cometió el error de crearte. Nadie te teme, Conrad. Te contaré un secreto. Sentimos lástima por ti, todos nosotros. Te toleramos porque eres nuestro hermano. Pero ninguno te teme. ¿Por qué alguien le temería a un niño petulante y furioso que grita en la oscuridad? Déjame decirte algo. A mí de entre todos los primarcas fue al que padre hizo como el más fuerte. Físicamente, no tengo igual. En las jaulas de combate solía contenerme. Especialmente contra ti, Conrad. Tenía miedo. Lo admito, pero era miedo de romperte. Sin embargo, ya no necesito contenerme. Ahora puedo mostrarte cuánto mejor que tú soy. El conocimiento sin sabiduría es cenizas. El deber sin creencia es una cáscara. La protección sin cuidado es un yunque hendido. La lucha es eterna. Siempre estamos sujetos al temple de la forja. Nos da forma hasta que nuestra naturaleza y nuestro propósito se alinean. La desesperación nunca ha estado en la sangre de esta legión. Sin embargo, hubo un tiempo en el que la esperanza parecía ajena. La esperanza es nuestra y debe ser igual de templada y probada como cualquier otra faceta de nuestra identidad. Es nuestro derecho nacido de la forja. Somos formados sobre el yunque, mediante el fuego y el martillo. La creación es dolorosa y el dolor es necesario. Lo que surge es más fuerte y más sabio debido al templado, y su propia existencia justifica la realidad de la esperanza. Habéis sufrido. Lo sé. Habéis llegado al abismo y habéis estado a punto de entregaros a él. Eso va a cambiar. Soy padre, general, señor y mentor. Yo os enseñaré cuanto pueda y os transmitiré los conocimientos que he obtenido. Honor, abnegación, confianza en uno mismo, fraternidad. Es nuestro credo prometeano y todos debéis adheridos a él si queremos prosperar. Que esta sea la primera lección. Ser más que humano es, al mismo tiempo, ser menos que humano. En nuestro interior existe la capacidad para la grandeza. Somos guerreros, pero también debemos ser salvadores. Nuestro objetivo fundamental es la auto-obsolescencia, ya que cuando nuestra tarea tenga éxito, y la paz, no la guerra, reine en la galaxia, nuestra utilidad habrá finalizado y con ella también nosotros. Está en nuestra naturaleza crear cosas que no sobrevivirán. Entonces nos esforzamos, creamos, construimos, fabricamos, luchamos y no cedemos. Porque dentro de cada frágil cuerpo humano nace la voluntad de desafiar las estrellas y abrir un sendero hasta la misma eternidad. Nuestra es una llamada violenta, pero como seguidores del credo prometeico, creemos en el círculo de fuego. Ninguno puede regresar como solían ser, pero en la muerte volvemos a las cenizas de donde vinimos para renacer de nuevo, nuestra sangre y hueso unidos a la tierra. A través del fuego, nuestros restos se vuelven proteicos. A través del fuego y la reunión con la tierra, experimentamos el renacimiento. Después de la muerte, después de que nuestro deber haya terminado, nos entregamos a estos elementos y, al hacerlo, nos convertimos en parte de ellos. Esta es la naturaleza del círculo de fuego. Renacido en cuerpo y espíritu bajo el monte Deadfire, el primarca Vulcan reúne a sus hijos más confiables y se prepara para la parte final de su viaje. Las legiones destrozadas en Istvan 5 han detenido el avance del Señor de la Guerra a través de la galaxia, pero nuevas grietas se están extendiendo a través de la alianza entre Ironhands, Salamanders y Ravengard, junto con misteriosos rumores del regreso de Ferrus Manus. Atormentado por un sentido de destino incumplido, Vulcan debe elegir entre unirse a su guerra de venganza, luchar contra los traidores o siguiendo su propio camino apenas entendido hasta el mismísimo mundo del trono. El fuego nos templa, el fuego nos forma, y nos convertimos en lo que somos porque también sabemos que el fuego destruye. Abracemos esta destrucción y aprovechémosla para nuestro propósito. Para proteger nuestra responsabilidad, la aniquilación del enemigo debe ser absoluta. Un nombre no es simplemente un marcador, un medio para diferenciar una cosa de otra. Un nombre, un nombre verdadero, es una esencia. Debe elegirse con cuidado, porque un nombre y la legión que designa se convertirán al uno en el otro. Alza a la esencia hacia la luz. Revela la naturaleza de su fuerza. El nombre, en otra época, se hubiera llamado Alma. Nuestra voluntad, nuestra determinación, es lo que nos permite luchar cuando otros no pueden. Nuestra voluntad es lo que nos da la fuerza para sacrificarnos y resistir una vez perdida la esperanza. Espero que algún día pueda dejar mi espada. Hasta entonces, mantendré mi filo asesino afilado. Elegí quedarme atrás. Quería lastimarte, pero sobre todo quería saber que podía prescindir de ti. Somos parecidos. Contra, pero no así. Nunca así. Pero si te vuelvo a ver, te mataré. La muerte es una recompensa justa para aquellos que han vivido sin honor. La victoria no es una cuestión de poder, sino de perseverancia. La verdadera fuerza no está en la destrucción, sino en la creación. La justicia no es una opción, es una obligación. La lealtad es un regalo que no puede ser comprado ni vendido. La victoria no es el objetivo, es el resultado de hacerlo correcto. La muerte no es el fin, sino el comienzo de una nueva existencia. La justicia no es ciega, sino que ve con ojos ardientes y sin piedad. La muerte no es el final, es solo el principio de un nuevo camino. Y yo estoy listo para caminar por él, sin importar lo que me depare el futuro. La llama de la esperanza nunca se apaga en el corazón de una salamandra. La victoria no es solo derrotar al enemigo en el campo de batalla. También es proteger a los inocentes y asegurar su futuro. Lailios ya estáblagen para la ambassadorse del mundo. Emociones, en un hoyo. Sin importar al enemigo en el campo, la segunda också objectivo de la tierra. Lealtad de un lugar toda. No es el frankklare que me está Gracias por ver el video.